Más de 50 familias serán beneficiadas del 8 al 12 de mayo, en la 17ª jornada quirúrgica del labio y paladar hendido, que es posible gracias a la suma de voluntades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, la Fundación Internacional Sharing Smiles, el Club Rotario Nuevas Generaciones y los hospitales General Dr. Agustín Orán y el de Florida. En rueda de prensa, la titular del patronato del DIF estatal, Sarita Blancarte de Zapata, y el director general del Organismo de Asistencia Social, José Limbersor Salara, detallaron que niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad con dichos padecimientos serán valorados integralmente el 7 de mayo para determinar los casos más severos, mismos que bajo el lema todo por una sonrisa serán intervenidos durante las fechas mencionadas. En la reunión efectuada en el edificio central del DIF estatal, la coordinadora nacional de la Fundación Shares International del Hospital de Florida y directora estatal de la clínica del labio y paladar hendido, María Flores Méndez, indicó que en Yucatán uno de cada 600 nacidos vivos presentan los padecimientos, siendo una de las entidades que presenta mayor incidencia de casos. Se pretende operar a 10 pacientes por día. Son niñas y niños de 3 meses a 2 años de edad, que es la etapa ideal para realizar esta cirugía. Es importante recalcar que quienes no sean operados durante esta campaña podrán ser atendidos en fechas posteriores en la clínica del Hospital Orán, donde les damos seguimiento durante el año a los beneficiarios. Se opera el labio a los 3 meses y a los 2 años el paladar. Sin embargo, si estos pacientes no se cuidan debidamente, pueden requerir otras cirugías reconstructivas más adelante, detalló la doctora. Se informó que a nivel comercial cada una de estas cirugías tiene un costo de 30 a 40 mil pesos. No obstante, las jornadas son totalmente gratuitas. Durante el resto del año, para los pacientes de la clínica que no cuenten con seguridad social, el procedimiento se les realiza sin costo. Y para quienes sean derecho a bien, de los Institutos Mexicanos de Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se les cobra una cuota simbólica. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.